Chocó se destacó en el Campeonato Nacional de Atletismo de la categoría Sub-23, torneo que se realizó en la capital de la República. Con solo tres deportistas, la Liga de Atletismo del Chocó participó y ganó medallas de oro, plata y bronce. El deportista Carlos Rivas fue el más destacado al ganar oro en salto triple, con un registro de 15 metros 55 centímetros, el cual se constituye como el mejor registro del año 2016 en la categoría Sub-23. Rivas también obtuvo medalla de bronce en salto largo, al hacer un registro de 7 metros con 26 centímetros. Otra destacada actuación fue la de Miller Alexander Valencia, quien ganó medalla de plata en lanzamiento de jabalina, mejorando su marca personal, el cual realizó 75 metros con 36 centímetros. Por su parte, el otro deportista del registro de la Liga del Departamento del Chocó participó en los 400 metros vallas y en los 110 metros vallas. En los 400 obtuvo un quinto meritorio puesto y en los 110 metros vallas obtuvo el cuarto lugar. En el torneo nacional de atletismo Sub-23, el ganador general fue el Valle del Cauca, quien ganó 15 medallas de oro, 13 de plata y 11 de bronce. El segundo lugar fue para el equipo de Bogotá, obteniendo 13 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce. Cundinamarca se ubicó en el tercer lugar con 3 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Y el departamento del Chocó se ubicó en el cuarto lugar con 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Entrevistamos al nuevo campeón del salto triple, el chocuano Carlos Rivas, que nos habla de la competencia y cómo fue su participación. Bueno, el torneo fue este fin de semana en la ciudad de Bogotá y se puede hacer un registro de 15, 55 metros en la prueba del salto triple de varones. Esa categoría es la Sub-23 en la que compitió, ¿no? Sí, señor. Pues es la Sub-23 de este año y pues la marca fue la más alta por este año en esa categoría. ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Muy bien. ¿Cuántos deportistas asistieron? En la prueba hubieron 12 y pues afortunadamente el Chocó se llevó el primer puesto con Carlos Rivas, quien habla. Bueno, ¿y cogió una medalla de bronce también? ¿En qué modalidad fue? En la prueba del salto largo con 7 metros 26 centímetros. Bueno, el Chocó asistió con 3 deportistas. ¿Cuántas medallas trajeron? Asistimos con 3 deportistas y trajimos 3 medallas, las cuales son oro, plata y bronce. Plata en la prueba del salto triple, plata, perdón, oro en la prueba del triple, plata en lanzamiento de jabalina y bronce en salto largo. Bueno, el jabalina también, ¿no? El amigo Miller, ¿cuánto tuvo el registro en esta oportunidad? Creo que mejoró el registro personal. Sí, el compañero Miller, pues por su trabajo, por su desempeño que él tiene, pudo mejorar con 68 metros, quedando como el registro del departamento, el más alto. Héctor Papi Ángel, CNS Noticias. Es el PRIMACIAL SHHHH pues decenas. Vίνan a recibir a el primer lugar. Jeve. V center. Qu wasted.